puede traer un conflicto grande, tú me entiendes, la República Dominicana y creo y considero que no es el mejor momento de nosotros entrar en conflicto entonces por eso estamos haciendo una cita aquí para que sea una misa para la paz ¿Por qué tú crees que puede entrar en conflicto cuando se ha dicho que siempre es una concentración pacífica? Pacífica corazón, pero así comenzó todo en Venezuela y terminó con un sinnúmero de muertos tú me entiendes, entonces no me gustaría que la República pase por una situación así, ¿me voy a entender? eso es todo lo que tengo que decir para ser un bonito reto del día Gracias, Margie Saludos, saludos, saludos ¿Cómo estás? ¿Apoyando esta lucha? Así es, así, buscando la paz, que los jóvenes vean que no estamos en nada de que nadie vea que estamos en nada de violencia, todo que sea pacífico que el gobierno vea que simplemente queremos respuesta, queremos una democracia limpia que cambie lo que esté pasando y que nos den la respuesta por qué pasó lo que pasó ese día y obviamente incentivar a todos los jóvenes que el próximo 15 de marzo ese es el día que tenemos que tomar la decisión de ir a votar no solamente ir a protestar para tirarse fotos que mucha gente no me ha visto porque no he subido ni una foto porque no quiero demostrarle a los jóvenes que yo fui a tirarme fotos yo fui a protestar para que el 15 de marzo se haga la diferencia el 15 de marzo pueden tirarse todas las fotos, pero votando ¿Es posible que sí? Queremos que se vea así, se vea más claro obviamente siempre hay sus cosas que no somos, que son inciertas pero sí queremos que se vea lo más claro posible Gracias Gracias